Sobredosis Sobredosis Tú eres el pecado más divino Una víbora sexual calentora Me embeleces con tus técnicas perversas Si te dieran censurar en tu cintura Hago el tiempo de sentir Tanto narcótico al pecho Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Amárrame a tu espalda y yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser un alumbra en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya me brindaste el cruz y la mar Y me informan a ella Sabes bien, soy bellaquito Y tú eres tu ocasión Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Amarrame a tu espalda y yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser un alumbra en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya me brindaste el cruz y la mar Y me informan a ella Que se me explose Good job, well done Gracias por ver el video